Vámonos Voy recordando los momentos junto a ti Los que vivimos, los que quedan por vivir Caminando por el parque hoy sin ti Así es Madrid, alegra de ese día tranquilo Así es Madrid, me duele tanto estar sin ti Aquellos sueños que inventábamos los dos Son los recuerdos que me quedan hoy de ti Y al recorrer los viejos barrios de Madrid A un bello el sitio donde yo te conocí Así es Madrid, alegra de ese día tranquilo Así es Madrid, me duele tanto estar sin ti A veces cuesta recordar, pero al recorrer Madrid Todo de nuevo muerde a mí y me atormenta estar aquí Quiero que vengas junto a mí A veces cuesta recordar, me duele tanto estar aquí Y me atormenta estar aquí Así es Madrid, me duele tanto estar sin ti A veces cuesta recordar, pero al recorrer Madrid A veces cuesta recordar, pero al recorrer Madrid Todo de nuevo muerde a mí Todo de nuevo muerde a mí y me atormenta estar sin ti A veces cuesta recordar, me duele tanto estar aquí A veces cuesta recordar, me duele tanto estar aquí ¡Suscríbete al canal!